Yo soy Mochacho Alegre Yo soy Mochacho Alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy Mochacho Alegre Del Cielo Fuego Cielo Fuego Con una baraja nueva Los quisiera venir y jugar Madrecito de mi Con fiel de él Hasta el morito De andar Eres como la sandía Que le ilumine de por fuera Si quieres que otro te goce Y dile a Dios que me muera Y si suena Los sonoreños y los alegros En la cierta noche ¡Ay, Pantorú! ¡Ay, Pantorú! Aquí se acaban cantando ¡Ay, Pantorú! ¡Ay, Pantorú! ¡Ay, Pantorú! ¡Ay, Pantorú! ¡Ay, Pantorú! Desde la Mojoba Sonora Esta noche ¡Vivo! Sonoreños Y alegres de la sierra ¡Grabale, Pantorú! Están corriendo los años Quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos Sin perderme la bebida Con a quien no sea su modo Yo le brindo mi alegría Me gusta cantar Y al pueblo de pena o felicidad Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a hacer un salto Pero sin dejar el mar Cada quien vive como puede Cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablar de más ¡Fuera! ¡Fuera! Me enamoré De una princesa de cuentos Que me encontré Soy un ser afortunado Y me la rifé Le canté la neta Y vaya que sorpresa Por que la coniquiste Ella me sonrió Ollitos en las mejillas Me sorprendió Y sus ojos tan hermosos Me impactó Quisiera tenerla En todo momento Le entrego Mi corazón Si tan solo Pudiera parar el tiempo Y no se aleje De mi lado O si fuera todo un sueño No despierto Ni siquiera me levanto Lo imposible por ti Yo lo hago posible Y te quedes En mil brazos Música Por favor Que lleven La voz Música 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 Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le rogaba Ella Música También quisiera Que le diera Que le diera Un gran dolor Su avión Música Seguro estoy Que se marchó Pensando que la quiero Música Música Mi canción Le viene amor Y ahora que pere de No debe de saber No Muchas gracias Muy alta Ok Quiere así como hoy El 5A Así como hoy Un, dos, tres Yo sería capaz De pegarlo todo por este momento Que he esperado tanto Nada Música Y si volviera a nacer Cometiría mi marrón Yo volvería a caer Y con tal de disfrutar Lo dulce de tus labios Si volviera a nacer Si volviera a nacer Ven a la toda otra vez Que ella me hizo tan feliz Que ella me hizo tan feliz Para la conocí Como ese Paraíso Y me atrevo a decir Que aunque de mi Que aunque de mi Que aunque de mi Se volviera a nacer Yo le doy gracias A Dios Porque la puse De mi Y si volviera a nacer Cometiría mi marrón Que volvería a caer Con tal de disfrutar Lo dulce de tus labios Y si volviera a nacer En la toda otra vez Ella me hizo tan feliz Por ella conocí Como ese Paraíso Y si volviera a nacer Con permiso Que Dios los bendiga a todos Sigan pasando bonito En este cumpleaños De Campo Tico A toda la familia Todos en mitad Y arriba Dios los bendiga Gracias Con permiso Alegro de la sierra Gracias Gracias Alegro de la sierra Gracias